Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinito Original Sin, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en el bosque fantasma, como siempre Después de haber recuperado la voz de nuestro queridísimo amigo Walgraf, ¿vale? Y de haberlo nombrado buscador de la fuente honorífico, según parece Vamos a seguir nuestra aventura, tengo pendiente, a ver, ¿qué tengo pendiente por aquí? A ver, ¿deberíamos de ir aquí? Bueno, vamos a intentar, acabamos de empezar, ¿vale? Vamos a intentar Hola, ¿qué tal? Vamos a venir aquí, que estaba Aru encerrado, lo tenía encerrado Cassandra A ver qué pasa, si Cassandra se pone tonta no vamos a poder hacer nada A lo mejor nos dice, hui, hui, y por eso está el texto aquí abajo, ¿vale? Es una posibilidad que no descarto Hola, buenas tardes Dino quién es comercial Toma, te vendo estas finas chaquetas de piel Me encanta que a esta mujer se le puedan vender el costillo ¿Quién eres? La hermana del rey, por supuesto La fantoma de las bosques, por supuesto La madre de todos los cuerpos, por supuesto La reina de los muertos Es muy evidente Sí A ver, estoy empezando a pensar que mi personaje es un poquito subnormal Retrasado mental, ¿vale? Que sus padres eran hermanos o algo así No lo sé, pero... ¿A qué rey te refieres? Perdona, pero creo que ya lo sabemos El único rey, Bracchus Rex Él regula todo de Rivelon Y yo, su doble regula, también Por un tiempo, al menos Nos fuimos juntos por nuestras vidas Y todo lo que era su, era mío Y todo lo que era mío, era mío Pero no es malo que no has escuchado de mí Él me agarró de la historia Una estatua, una tableta, una escrow No hay nada, una escuela a la vez No hay nada No hay nada Ya Es sorprendente, ¿no? Nuestro amor, más grande que los dios Te puede separar de la época Pero la época es menor a mí No, me agarró por mí No sentía como la luz En un abierto Ok, de nuevo Otra vez Para esconder su fuertes para encargar su gran maldición. Mi hermano era un rullero antes de que se convirtió un tirano pero su descendente de la maldición fue muy fuerte. El poder ganó. Y con eso, un terrible miedo de la muerte que hundió a él nunca la noche y la noche. He instalado cientos de guardas fuera de su cama y de mi. Pero aún se quedó despertando toda la noche esperando asasinos. La falta de sueño puede desembocar en paranoia y locura. De verdad, ¿por qué le sigues preguntando cosas que ya sabemos? Mi hermano es un tipo inteligente. Una vez que se establece su mente a una tienda, es muy bien como hecho. Bracus descubrió que mientras vivíamos, la caja no podía ser rompida. Pero esto no le dio. No. Para Bracus, hay solo dificultades temporales. Y así, él me transformó en una criatura inmortal. Viviendo, sí, pero nacido a la muerte. Un lich destinado a romper a la vida. No. 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 que supongo que tolerar la maldita de tu vida viviente, mortal lo tomes como una tremenda honra Que bien Estaremos en deuda contigo por restaurar el vínculo espiritual ¿Es así? ¿Y cómo puedo prestar la debta de un mortal? ¿Puedes hacer más para mí que decir un burro? ¿Una ropa? ¿De tu tipo no me sirve mejor cuando el hermoso flujo de ropa se cae en tu hermosa? ¡Hombre! Todavía, supongo que pudiéramos llegar a un acuerdo Estaba a querer que matemos también al Valveriz ese ¿No? ¿No? El único que me encanta Es reluñador de admitir que me ame también Él agrega al pasado como un viejo viejo Así que deseo que le conduz de la desigualdad a la aceptación Él es un maldito, ese cabello Y él ha matado la magia que yo le llené con mejor que lo había pensado Es por eso necesito un ingrediente que incluso él no puede resistir Un ingrediente que se llama Stasis Fern Hay un espíritu en este bosque llamado Shiera Que es conocido a tener como raridades Alas, parece que se ha desaparecido Es simple realmente Fíjela Obtén el Stasis Fern Y el hermoso que deseas serán tu ¿Qué exactamente es una leche de Stasis? Es una anomalía Una planta que se dice que se ha crecido en otro reino todo como Rivelon El primer jardín Un lugar de mitos y maravillos Ahí, así que los espíritus de esta bosque me dijeron Se ha crecido y se ha disfrutado con su hermosa No hay más Y se ha tomado el primer jardín y lo trajo aquí Se ha tomado particularidades de la naturaleza Sua magia es una de permanencia Una magia como eterno como el mundo de donde se vino Y con ella lo que quiero será mi Ahu, mi amado de siempre Supongo que si queréis usar el chocoté Stasis Supongo que si queréis usar el chocoté Stasis Stasis, eh, pues dicen O Estasis 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 No, Estasis Eh... Para convertir a un hombre para siempre También podréis... Podría convertirse en un gato para siempre Obviamente Pero eso sería un desastre ahora, ¿no? Un desastre de tal proporción Que yo tendría que Hablemos de nuestro amigo Aru Ok Hablemos de nuestro amigo Aru Ajá Ok ¿Qué pasa si me acerco? Hola, buenas tardes Hola Aru Me ha parecido... Me ha parecido un poco de mal gusto... ¡Uh! ¿Qué os he hecho, hija de puta? Que me ha asustado Eh... Ok, tío Había vendido todas las pociones Y mirad lo que he conseguido en un momento, eh ¡Casi! Vale, vamos a empezar a quitarnos cosas de en medio Voy a aprovecharnos Voy a hacer que sea la última vez que veamos a Aru ¿Vale? Maza... Con reborde Tío, ya está, ¿no? Relaja, compañera Bastón... Fuera... 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 Mmm... Este no me hace falta, en verdad Solo lo iba a usar yo en la niña de invierno No lo quiero vender La relajada, compañera, ya está, ¿vale? En serio... Me asustas Esto lo voy a dejar por si acaso Estas son mis fotos especiales Que nunca me acuerdo de usarlas ¡Pero no pasa nada! Este es el antiguo que ya no uso Este... Solo lo puedo usar yo Y... No me interesa Esto... No lo llevo yo equipado Porque lo otro me mola más Vale, pues lo vendemos Y ahora ya no tenemos dinero Me da el mago en el Cielo, Hunter Es exactamente lo que Cassandra quiere hacer Si no lo digo, revienta la policía Cuidó la parte de mí que es un cat Y aclarar a ella misma lo que es humano ¡No! No puedo asustarlo No puedo asustarlo No puedo asustarlo Soy un cat Y siempre he estado Recuerdo a mis muchos hermanos Mi madre Dando a un azúcar Lleguándome limpio y aparte de que tu forma humana no es muy atractiva no es quien soy no es un hombre ¿por qué es lo que así para que el amor de los siete para que Cassandra ser humana por todo el tiempo es una fecha peor para mí que la muerte todo demasiado bien incluso en mis la usó ¿qué pasó? ¿qué pasó? viendo a las jovenzuelas podremos intentar sacarte de esta jaula pero ¿de qué están hablando estos dos? ok me dirá que no, ¿no? cuidado amigo amigo porque será tu muerte no la de ella no la de ella no la de ella no la de ella no quiero intentar de todos modos no quiero arriesgarme ahora ¿vale? no quiero que me pase como me pasó con con filo de buscador ¿vale? no quiero cometer más ese fallo en verdad a ver el fallo lo empecé a cometer al principio pero no fue hasta la parte en la que me encontré con Grutilda y con el otro que se jodió y simplemente fue haciendo uso de las palabras o sea del diálogo que les dije soy un buscador de la fuente ah pues te vamos a atacar ¿vale? cosas que pasan oiga pero bueno que no quiero atacar a buena vuelta contra que voy a dar que no quiero atacar a esta porque no vamos a ganar nada ¿vale? seguro que invoca 10.000 y millones de no muertos y eso y lo otro vale vamos a intentar ¿qué? ¿dónde estoy? ¡ay! coño ya he bordeado esto ni me he dado cuenta me gustaría intentar conseguir el el cofre que me dejé aquí no sé cómo ¡uh! no está hablando bueno había un señor también aquí ¿no? Belegor Belegor no sé ¿no era por aquí que estaba? turn back turn back turn back turn back turn back oye the temple back turn aquí hay un señor me acabamos a voy a grabar y ya está bueno lo más seguro no lo sé todavía pero lo más seguro es que toda la parte esta del intentar resolver el puzzle la haya quitado ¿vale? buenas tardes ¿quién está ahí? hola estos son ¡oh Dios! buenas, 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 buenas no lo pongamos otra vez a lo Metal Gear por favor yo no quiero sigilo ¿dónde está ese señor? aquí aquí Usa una barra, si lo deseas, quizás encontrarás algún tesoro ahí, quizás encontrarás un monstruo, pero, bueno, hay solo una manera de saber. ¿Ah? Ah, bueno, eh. Hostia, para ver... ¿Qué? Que acaba de pasar. Le da sin querer al triángulo, que es recoger todo, lo he hecho sin querer, ¿vale? Y... y se ha... No lo sé. Quizás solo podía coger una cosa y al darle a todo se ha perdido. Se cogió la armadura, ¿no? Es esta. Vale, que por lo que a mi respecta, está bien. No es la gran cosa, pero yo qué sé. Vamos a trampar. Muy bien. Dejo allá. Hostia, un... Demon. No he venido del vacío, vamos a correr. A reventar en la cocorota. Con buena tarde. Toma luz. Luz en la boca, se llama. ¿Por qué la de esto está en amarillo de repente? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Claro que sí. Parece que me va a hacer raro escucharlo hablar. ¿Y esto qué es? Esto es el templo, ¿no? O sea, con la llave que tengo... Oh, no. Oh, madre mía, está, ¿no? Con las trampas. Ok. Eh... Eh... Aunque algo me dice que va a durar poco esto. No sé por qué, pero me parece un señor muy largo. Yo qué sé, tío. Vale, quedaremos por aquí. Estamos bordeando el templo de la fuente. No es aquí a donde quería venir, por cierto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado ahora. ¡Vamos a despejar! ¿Qué sangrienta es coja? Señal de aviso usar. Creo que lo que tenéis es delante. ¿Esta es la trampa que no la vi? ¿Qué pasa? A ver, vuelven, hijo mío. ¿Dónde está la trampa? Justo debajo tuya, pues, eh. Pues yo la quito, ¿vale? Yo por si acaso. Y ya está. Por eso tengo un ladrón, coño. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Aquí? 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 ¿Aquí hay un cofre? Muy bien. ¿Esto sí lo puedo hacer bien? ¿Qué ca**o? ¿Qué ca**o? ¿Qué ca**o? Mierda, tío. Se me va. Literalmente, vaya. Tío. ¿Llega o no? Bueno, mira esta. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que va! ¿Por qué tengo un rango tan...? Objetivo bloquear. Lo de la formación es un rollazo, eh. Os lo juro, pero mucho. Que se muevan automáticamente, así, tan... A ver. Por cierto, voy a hacer una cosa. Total, la otra es de una varita. Y no... También podría hacerlo en la inversa, pero bueno. Vale. Ve. Mira, compañero. Lo siento, ya te tocó. Ponte aquí. Bien. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Sí, señor! Está mal Muy bien Y ahora no hace falta Sigo sin saber ¿Y ahora por qué? Mientras lo hago entre mis dos personajes No es problema ¿Tengo puntos de actitud nuevo? No Bueno, da igual Ese anillo, a ver Ese anillo para cualquiera de estos dos Es súper top Resistencia a veneno Influge contacto Ah, vale Se lo vamos a poner a wallcraft Que es mi Forzar cerraduras Inmunidad con... ¿Eh? Eh, vale, vale, vale Espérate Vamos a ponerle este Que también un poco... Imagino que la fuerza Algo le servirá Hombre, inmunidad congelado Viene bien, eh Pero prefiero dejarle Los otros dos anillos La llave que he pillado Sirve para alguna puerta O... Que va, ¿verdad? Vuelve, perdona He dicho perdona Pero no, no, eh A ver No hay trampas por aquí ¿Aquí qué hay? Aquí es donde estaba yo, ¿no? Sí Y toda esta zona Espérate Toda esta zona Yo no la he visto, eh Aquí vinimos Bajamos ¿Qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo También, en los árboles A ver, yo vine por aquí De ver, de veras con los oscuros Baje Baje Y esto llevaba hasta donde? Aquí está claro que hay alguna forma de... Esto imagino que a lo mejor cuando liberemos al... A la Seara esta Pero... Si es que conseguimos hacerlo, vaya... Bueno, pues nada, nada aquí Pues... Muy bien Bueno, pues vamos a dar un rodeo muy tonto Vale, mira, voy a ponerme un punto... Es que no me sé llegar, tío Voy a poner un punto de ruta ahí en medio Para tomarlo como referencia Pero lo que voy a hacer es simplemente bordear Y ver qué conseguimos Pues como decía Voy a quitar toda la parte del puzzle No sé desde qué punto hasta qué punto Pero aquí Que había todo esto... El cofre que había aquí No sé qué carajo hay que hacer con él, ¿vale? Llegué a un punto en el que Descubrí cómo hacer... O sea, descubrí que a los centinelas esos Los podía teletransportar Y claro, quitándolos de tu campo de visión Pude desactivar algunas de las trampas Que aparecieron, ¿vale? Y ya está Pero no consigo... En la zona elevada que había una palanca Y el cofre No consigo hacer nada ahí Y ahí me he quedado, ¿vale? Que lo miraré, lo buscaré, lo que sea Pero... Pero yo qué sé Vale Para abajo No, para eso De frente Uy, amigo Por eso no puedo ir para allá No puedo ir Puedo dar toda la vuelta, ¿no? Están protegiendo como la... Nooo Están protegiendo la choza abandonada esa, tío Hay más ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están protegiendo esta zona, ¿no? Tío, es que está lleno de... Vale Espero que por aquí No haya, tío ¿Eso qué es? ¿Perdona? Oye, pues está muy de puta madre esto, ¿eh? O sea Genial 10 de 10, ¿eh? Está genial Vaya Valita igniada Inteligencia de... Inteligencia de... Lo bueno es que parece que los pude identificar sin... Sin problema, ¿eh? Y ha petificado, maldito y cegado Me la llevo Me la llevo ¿Esto no es? ¿Quién va a escuchar tus malditos? ¿Quién va a salvarte aquí? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? Nos hemos encontrado ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos visto a este señor? ¿Será por eso que me suena? Bueno, pues... 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 Estoy en blanco, ¿eh? A ver... A menos que pueda atacar a esos bichos A distancia Y matarlos No sé, me voy a comer alguna No te preocupes ¿Me vas a matar al demonio esto otra vez? Bueno, buenas tardes Buenas tardes ¿Puedo usar furia y luego frenesí? No Perdón ¿Qué? Y te la comiste Hace gracia Porque estos mismos demonios del vacío Están en la otra zona de... Del mapa En la de... Donde tenemos que ir pa... Pa no me acuerdo que Y... Y son... Y son inmunes ¿Vale? Allí son inmunes Aquí no No hemos hecho ni puta gracia By the way lo que me has hecho ¿Vale? Compañero Así que ¿Por qué no te mueres un poco? ¿Me mueres? ¿No? Que sí que duele que ya lo sé No ha dejado nada, ¿no? ¡Ai! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué plan! O sea, puedo poner un barril ahí En una cuesta, pero no puedo mover Ok, no pasa nada No era por aquí el... Vale, eh... Sigo sin saber de qué sirve esta trampa Pero vale Uf, ya no hay trampa La sangrienta Un señor cadáver con un poco de oro Cuidado con lo que tenéis delante Vamos que no, si lo estás deseando A compañeros Ya sabes cómo toque Ya sabes cómo es esto A compañeros Musculatura y forzar cerradura Esa varita La varita la he pillado porque me hacía falta una varita de agua en condiciones Esta la verdad es que no mola Y esta mola un montón Aunque, claro La otra me añadía vida Pero bueno, no hay tanta diferencia de daño Da igual Vámonos Pues de nuevo Habiendo Caballeros de la muerte de esos por un lado Y ojos de la muerte Ojos alerta mis cojones Ojos de la muerte, ¿vale? Por otro Pues no me lo ponen muy fácil, ¿eh? Y aquí no podían ir Porque no hay nada Ya aquí, ¿no? No Me puedo intentar ir esquivando y tal Pero es que El juego tampoco tiene Se lo pone fácil en esos aspectos, ¿eh? Me voy a, me lo voy a... Oh, muy bien Estos los que quieras Hola, buenas tardes Estás echándolos Mientras solo sean estos Me la pena Porque haces una cosa tan rara ahí, hijo mío No pasa No, me gusta No, me gusta Como les digas Estás echando su demise ¿Vale? Bien ¿Qué chau? Uh ¡Tobogán feliz! Entonces, amigos Bien Bien Amén Vamos Vámonos Por favor Bien Vamos Es desde ahí abajo Bueno, lo primero Espérate No, espérate Esto le viene bien a cualquiera, ¿verdad? Ahora que lo pienso ¿Y la que lleva? Vale, me interesa que ella tenga buena iniciativa De hecho, lo que más me interesaría Es que ella tuviera buena iniciativa Y empezar con una cantidad inicial Bastante amplia de PA Porque lo que vendría muy bien Sería usarla a ella O sea, que su primer turno Que el primer turno de cada combate Fuera Y la haya lanzando la lluvia de meteorito Se la lanza donde están los enemigos Y ya te olvidas ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, aquí están esta gente, vale Vale, por aquí fuimos antes Vamos a ver, ¿verdad? Es que el juego no te da muchas Posibilidades, ¿eh? Vale, yo bajé por aquí, ¿verdad? Que vienen, que vienen ¡Mueve, tío! No me han visto de casualidad, vaya Aquí no vienen, ¿no? Es que No tengo mucha visibilidad, tío Vale, a ver cómo lo hacemos, tío Porque algo me dice Que estos bichos son Frágiles, ¿no? Un cojón Vale, voy a grabar Yo creo que la idea El problema es que tampoco tengo sigilo ¿Le voy a tener que poner algún punto de sigilo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiene? Tengo sigilo dos A lo mejor con un poco de suerte O el que se escabulle Por algún lado A ver lo que quiero decir Aunque todavía no sé muy bien A dónde estoy yendo En teoría estoy yendo a la Al final no hay más de esto Estoy yendo en sigilo para Es que no veo, tío No hay mucho rango tampoco Vale, estos bichos no me preocupan Señor del lodo Le van a ver, ¿verdad? Obviamente Tío, relaja ¡Slanqueado, tío! ¿Para qué? Hay otro punto de ruta aquí A ver, que a quién le toca Esto es, ya sabéis, el bug Tú con nosotros, hombre Estamos todos juntos en esto Aunque seguramente vayas a morir Wolgraf ¿Pero quién? No será un ojo de eso ¡Es un ojo! Muy bien Pues Wolgraf Estamos en la mierda No sé por qué no atacan Están metidos en el combate Pero es como si no estuvieran ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, pues tenemos un problema Muy serio Aunque creo Que Con Vairdor Podría matar al ojo Sin problema Vairdor Perdón Lo voy a decir mal ya Todo lo que queda de gameplay Si ya lo sabéis Ahora, coño ¿Veis? Pero obviamente hay que matarlo ¿Vale? No podemos aquí Vale, creo que podemos hacer No Ojalá Hacemos así Y así Eso Muy bien Perfecto Ahora tú, compañero Ponte Yo qué sé Aquí Así Muy bien Ahora te vas a curar Porque sí Y vas a usar Esto Y ahora le toca otra vez Porque Vale Diez mil Chaval Muy bien Perfecto Ahora Qué pena que sea El nuevo turno Tío De todos modos Voy a intentar Porque a ver si los otros Siguen Haciendo el canelo ¿Es esta Le pasa algo? Está Lo veo un poco verde Muy bien ¿Qué le pasa a este señor? Ah, que está congelado Porque ha atacado a quien no debía ¿Verdad? Vale, pues entonces voy a reservar este ataque Voy a hacer Voy a hacer Ahora que es normal Vale Vamos a usar esto Pero siempre viene bien Yo creo que este turno Sí me van a atacar Pero bueno Dios, dime que puedo Interesting, eh Interesting A ver Así O así Es el mejor momento Para usar esto Me caen peor Las cangrejetes Así que voy a hacerlo así Y a ver qué pasa O solo le he dado uno Pero bueno ¿Qué vas a hacer? Algo me dice que tendría que haberlo curado Pero bueno Esto siguen bugges Muy bien Que es un poco aleatorio Lo de la lluvia de meteoritos Pero bueno Eso Vale Muy bien Este le voy a dar a dos Solamente Así que no sé Hasta qué punto Me interesa Me interesaría Quizá más esto Lo sabía Tío Te va a dar Te va a dar La verdad Mira que no empezó mal Esto Pero que hace Hijo de puta Al aire Obviamente Vamos a cambiar No sale muy bien De dos modos Ahora sí lo enfrian ¿No? Y ahora sí se va ¿No? ¿Dónde que te den Hijo de puta? Ya se están decidiendo Ya se están decidiendo Ah, muy bien Ah, perfecto Bueno, vale Vamos a intentar otra vez No Tío Que nos gira esto Eh Uh Vale, espérate Se me ocurre Hacer lo que he hecho otras veces Eso Vale Así podemos ir avanzando Espero ¿Hay más fichos de eso? ¿O? Mejor si voy bordeando Está claro que si consigo empezar el combate ese Sin Sin estar así En la misma circunstancia Justo Perfecto Eso era Justo lo que quería hacer Vale, creo que voy a ir con Bairdot Flor culera Por si hubiera más de Esos ¿Puedo usar esto? No ha servido mucho ¿Va a dar la vuelta? ¿O qué hace? Bien Pues una sorpresita Este ataque es buenísimo, tío Es curioso porque en muchos juegos Que llevas a un arquero Los ataques más top Siempre suelen ser Estos, tío De hecho voy a empezar el El combate contra esta gente Que está aquí arriba Pero voy a empezar igual, eh Que siempre suelen ser un ataque de ese tipo Lluvia de flechas Yo me acuerdo en Dragon Age Origin El primero Eh El ataque más rotísimo que tienes En el juego Es precisamente Eh El último de 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 nivel De nivel más alto De los De los arqueros Vamos Yo me hice un A mi personaje arquero Y estaba rotísimo Ese ataque Vale Vamos a empezar Haciendo Esto era Que tampoco me gusta mucho Ese ataque No voy a mentir Eh Voy a por esto Es que no me gustan estos Bicho Ahora con la suerte Que tengo No estarán Bugged Para nada Ninguno de ellos Vale Me atacaron todos A la vez Es que voy a esperar Porque Tú sí Ahora sí Tengo suficientes puntos Sí A ver No sé Es que estos dos No me gustan nada Esto ha dicho Ha hecho barbado Oscura Ese está muerto ya O no Pero bueno Sí Venet No No está muerto Pero bueno ¿Qué hace? ¿Me estáis rodeando A mí? Pedazo de hijos De puta Débil Muy bien Cabrón Ah Ok Muy bien Rebote Obviamente Hay que usarlo Madre mía Se ha ido hasta Cuenca A ver Me acabo de dar cuenta Que no tengo Lo de doctor Ah ¿Me acordáis? Que también he curado Algunos estados alterados Bueno Vamos a ver esto A ver Hasta qué punto Viene bien ¿Cuánto puntas detrás De este Yo que sé Lo que no estás En medio Mejor Júrate también De hecho ¿Cuánto cuestan las granadas? Espérate Esto no Tres Cada una ¿No? De cualquier cosa Vale O sea que puedo ¿Puedo usar esto? No Está muy lejos Cojones Madre mía Eso no te duele Chaos Me da mis manos Hoy Esto yo creo que lo mato Y a este quizás Me voy a asegurar De que he matado uno ¿Vale? O no Una vez que tenemos Por ahí Ah es que estoy debilitado Por eso mi personaje No Que se fragmenta Esta es la que me lanzó Delante ¿Verdad? Estos no tendrán Fuego un poco Coño Está bien Está bien No está mal Pues ya te podías haber muerto Ja Déjame el wall graph Hombre Manía ahí De verdad Que le tienen Al chaval Pobre chaval Los chavales O sea A ver No sé Dios Verde Quizá este Nada Este no va a servir De mucho El problema es que este No va a hacer mucho daño Pero bueno Mato a uno Y ya es A ver si podemos Casi Aquí Miquel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perfetto! ¡Muy bien! ¡Todos aturdidos! ¡Muy bien! ¡Todos aturdidos! ¡Tiene igual! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Hostia puta! ¿Que puedo usar este...? Esto solo lo levanta de arriba, ¿verdad? Ah, o apaga un fuego, vale ¡Que me he quemado! ¡Que me he quemado yo! ¡Que te reviento! Vale... Jajaja Pobre tía Ok ¡Vamos! 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 ¡ homes! Ok, lo primero, antes que se me olvide, ¿vale? ¡X guardianes! No veas, papi Bueno, de momento va bien, ¿vale? Y hemos encontrado el punto de ruta, ¿verdad? Hemos encontrado el punto de ruta Hemos encontrado el punto de ruta ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¿No se puede ir por aquí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que la mela van a hallar? Vale Quizás si hubiera ido por aquí arriba, no No, 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 no No, no, no Ok, pues ¿Ahora qué? Hola Ciervo ¿Quién eres? ¿Cómo te brillas? Habla muy lento, lo siento Bueno, bueno, me ha gustado Ya Acabo de acordar De eso que dijeron De que no ataquemos a la gente Creo que es por aquí abajo, ¿verdad? No sé Que nada... ¡Uy! ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Otro guardián, no! ¡Otro guardián, no! Algo me dice que su debilidad Es el fuego ¿Vale? ¿Por qué está muy lejos? Ah, muy lejos, muy bien, perfecto Pues no pasa nada Vamos así Vamos a ver, que no puedo usar ¡Ah! ¡Qué oportuno que no puedo usar esto! ¿Puedo sacarle al otro? Ahora sí puedo Es que lo he visto Y me ha recordado al guardián, tío A ese guardián, ¿sabéis? A quién me refiero, ¿no? Y tiene pinta de que va a ser muy por lefty Bueno No tiene tanta resistencia Ok, a ver Ahora lo digo Bueno No va a tardar tanto Ni de coña No os preocupéis La verdad es que tenía aplastamiento ¿Era? ¡Me cago en! Creo que sí que era aplastamiento Vamos, si le pongo tu yido Pues mejor que mejor A reventarlo, compañero Casi Ojalá Ojalá el guardián fuera como este Tiene huevo A tope con los ataques No, esto ya es Esto ya está un poco fuera de lugar Vale Vale Ah, que llevo la de fuego todavía Ahí, espérate Ya, aplastamiento Ya lo tengo ahí Ya está ahí Uno Y ya está Y ya está Está bueno Oh, Dios Ya todavía no puedo Sé que me dice que no mate las cosas Pero No le pidas peras a un olmo O sea, de verdad ¿Cómo queréis que no mate a eso? Casi ¿Cómo queréis que no mate a eso? O la verdad Personalmente No, eh Quiero otro hechizo de estos Mejor Quiero decir Bueno, a ver Cíclope funesto Cíclope invocador Cíclope funesto Algo me dice que la cosa va de cíclopes Aquí que tenemos Cíclope quebranta hueso Cíclope baila lunas Cíclope caza marea ¿Puedo atacar a estos tres? Vamos a guardar aquí Otra vez Y A ver Tío, de verdad Tú necesitas algo nuevo Para esto Tampoco es mucho para decir ¿Puedo? A ver De nuevo Ataque En lo que se conoce como Ataque preventivo ¿Vale? Esto no creo que Tenga muchas ganas de hablar No os voy a mentir Así no me No me tengo que enfrentar A todos a la vez Creo que es funerario Donde va el loco Me da miedo ir hasta allí Pero Quizá Nada Puedo Pero no Voy a esperar ¿Lluvia? Ah, muy bien Qué bien pensado Lo tenías, eh Qué bien pensado, eh Se me ocurrió A mí otra idea Mira Tucha lluvia Yo también ¿Qué te parece la idea? Pequeño hijo de puta Está muy roto, eh Está Yo creo que De una forma muy intensa Está roto este ataque Está muy lejos Pero lejos en plan de Uy, qué lejos estoy ¿Hasta dónde llega? Joder, hermano Cuanto Pues nada Atácale Ahora ven para acá Ahora ven para acá Anda Me gusta Ah, sí me gusta Se ha quedado tonto No ha visto No me ha visto Yo creo que no hace falta De hecho Más que empezar Con el otro Con el ataque De Baidor Mejor empezar Con la lluvia De meteoritos Creo yo No sé Qué pensáis Creo que es mejor opción Siempre además Y luego que Baidor Haga su ataque Y los termine De rematar De hecho Lo voy a usar ahora ¿No? Me tengo que mirar Las vagas Que tengo por ahí Dos troncos también De hecho A ver cómo está el tema Por aquí El panorama Creo que puedo atacar A estos tres Estos me dan Me inspiran un poco De confianza Poco, eh Poco más bien Bueno, creo que Yo creo que esto Es más destructivo Es que te cargas Uno nada más Empezar Y los otros Bueno, este Uy, este está No, eh Ok Vale Vamos a Hacer lo de siempre Vamos a hacer Así Voy a hacer un turno Ok A lo mejor Es que tienen resistencia Que va para nada Perforación Bueno Me cede alguien Que los va a reventar Y mucho, eh Ok ¿Qué tenemos por ahí? Tengo No, lo de Rafa Benvernal No me lo llegué a poner No sé por qué No puedo ¿Ahora puedo? ¿Lo doy así? Creo que no lo doy a él, ¿no? No Muy mal hecho Muy bien Si le doy Con darle a los dos grandes Me conformaría, eh Tiene mucha vida, eh Son tankis, eh Ay, mira Ay, ay Eso es el rollo Que ataquéis a él La verdad es que Ahora que lo pienso Teniendo en cuenta Que tienen la manía De atacarle siempre a él Me viene bien Tener esa habilidad puesta, eh Pero bueno Este no creo que le quede mucho Perfecto Perfecto Y a ver si puedo Acercarme a este ¿Puedo? Hacer esto Bueno, bueno Pues yo A ver Se extrae Madre mía Qué tío más feo Eh, ok Por lo menos Oye, la de esto Le cambié la dificultad ¿Verdad? Si estoy jugando En explorador Estaría muy Vale Estaría muy decepcionado Si estuviera en explorador, eh Personalmente decepcionado Quiero decir Conmigo mismo Casi no me va a tocar, eh Estoy a comandarada Debería de ser Suficiente, ¿no? No Casi Y ya está Yo qué sé Yo los ataques preventivos Como los vamos a llamar A partir de ahora Yo los veo necesarios, eh Personalmente Creo que sí Aquí qué hay Porque después Empieza El de esto He llegado ¿A dónde se pone Que he llegado? ¿A la casa de Kazan? No ¿A dónde se pone Que está el demonio ese O qué? Gracias Vale Horno Libros Me imaginé Me imaginé Que habría una trampilla Por aquí Porque esto No parece el sitio En el que Eso Vale Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar ya Seguramente Aun quitando Todo el rato Que estuve con el puzzle De los huevos Seguramente Llevemos bastante Vale Voy a terminar Lo que es Explorar esto Y ya está ¿Vale? Ya me pasan las cosas No os preocupéis ¿Aquí hay algo? ¿Aquí? ¿Taja de madera? Ah, vale Exilio Ah, sí Guau Pescado Mira que ven Mira que ven Algo más por aquí Guau Pescado Algo más por aquí Nada Algo Que haya dejado este señor No Muy bien Vale Eh Vale Que tengo unas cuantas aquí Lo que pasa es Claro Hace mucho menos daño Si no usa cualquier otro Obviamente Pero bueno Aquí tengo también Un par de cuchillitos Que tendría que verlos Aunque creo que hacen Menos daño Que mis armas De nuevo Nunca lo entenderé Pero bueno Ahí queda La rama Yo lo comenté A ver Si puedo Agujar ¿Por qué me lo Borden así, tío? O sea Las llaves Luego aquí dos cuadros Luego llaves Porque El juego La apetencia Y esta orden va por tipo ¿Eh? Guadaña de guerra Cuchillo de carnicero Quiero probar una cosa A ver si con este Es que no me acuerdo Que Que cuchillo Había que usar Nada, tío ¿Cómo puedo hacer? Ah, que no No tengo combinaciones potenciales No Flechas Esto es flecha ¿Veis? Todo tipo de cuchillo Entonces Me valdrían Eh Me imagino que no Estos no valdrían ¿No? Se lo voy a mandar Un momentito Ah, perdona Vale Me acabo Me acabo de quedar Un poco patidifuso ¿Vale? No era lo que esperaba ¿Eh? Esperemos que ese estilete No fuera bueno Aunque la lanza Es muy tocha ¿Eh? 330 de daño Chaval Bueno Bueno, pues nada Da igual Era un cuchillo Simplemente ¿Vale? Para hacer una Masta de flecha Y eso Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí, de verdad Y ya para el próximo vídeo Pues entraremos aquí abajo O yo que se caer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!